Saludos a todos queridos espectadores, bienvenidos al juego del día episodio undécimo. Hoy nos adentramos en el vertiginoso mundo del Unreal Tournament de PS3. Prepárense para una experiencia de combate llena de acción, velocidad y desafíos futuristas. La saga Unreal Tournament dio inicio en la era de la Playstation 2, cautivando a los jugadores con su frenético combate en escenarios futuristas, marcando un hito en la historia de los videojuegos de disparos. Con una gran cantidad de copias vendidas en todo el mundo, Unreal Tournament se ha convertido en un referente en el género de los juegos de disparos, atrayendo aficionados de la acción, la estrategia, con su gran jugabilidad e intensidad en cada partida. Prepárense para la batalla definitiva. En Unreal Tournament los jugadores se sumergen en intensos combates multijugador en escenarios futuristas, utilizando un gran arsenal de armas letales y habilidades únicas para dominar la arena. Con gráficos impresionantes para su época y una jugabilidad frenética, cada partida se convierte en una experiencia emocionante llena de adrenalina y acción sin límites. Este juego fue desarrollado por el talentoso equipo de Epic Games y publicado por Sony Computer Entertainment. Con su enfoque en la innovación y la emoción del combate, han entregado una experiencia de juego que desafía las habilidades de todos los jugadores, a la vez que los sumerge en la intensa competición de Unreal Tournament. Unreal Tournament está disponible para PlayStation 3 y Xbox 360, con algún emulador de PC también, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de experimentar la emoción de un combate futurista en la consola de su elección. Sobre todo la buena crítica de este juego se centra en la acción frenética, y a la vez que también en su gran variedad de modos de juego. Unreal Tournament no solo fue aclamado por ser un juego innovador en el mundo de los shooters, sino también por esa gran capacidad de mantenernos pegados al borde del asiento durante horas y horas y querer jugar online. Una de las cosas por las que destacaba este juego era por su motor multijugador, a la vez que en esa época tampoco hacía falta ir al cibercafé si tú tenías una consola en el hogar y se podía jugar desde tu sofá. Sabían que Unreal Tournament inspiró varias secuelas, cada una expandiendo y mejorando el motor de juego y las nuevas características, a la vez que se mejoraba toda la saga. Además, esta serie que muchos de ustedes la conocen lo saben que ha sido elogiada enormemente por su gran influencia en los juegos de disparos en los shooters, y que inspiró a una nueva generación a competir en el mundo de las batallas y los disparos online. A lo largo de los años, la serie Unreal Tournament ha dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos, estableciéndose como un referente en el género de los videojuegos de disparos. Unreal Tournament ha sido un clásico para la historia, un clásico moderno, recordado por su acción frenética, su innovación y toda la dedicación a la experiencia de combate multijugador. Y aquí lo tienen señores, un clásico de clásicos de la PS3, Unreal Tournament. Una experiencia de combate que se popularizó enormemente por su modo multijugador y que a la vez nos sumerge en batallas futuristas llenas de emoción y disparos. Aunque hagamos un pequeño paréntesis y nosotros éramos más del Half-Life, y que sí, podemos decir que son primos hermanos, que de alguna manera la versión mejorada está copiado ligeramente o algo así. Y ahora están listos para entrar en la arena, enfrentarse a rivales de todo el mundo y reclamar su victoria. Prepárense para una experiencia de juego que les dejará sin aliento. Y señores, este clasicazo es un testamento del motor de combate multijugador. Por supuesto, si quieren probar la acción más intensa en su consola, este videojuego es para ustedes. Ah, y una última cosa, si se fijan ustedes en estos bordes de los videojuegos, ven que es rojo, no es negro. Esta pequeña diferencia no quiere decir que sean ediciones especiales, ni nada de eso. Básicamente, lo que esto nos quiere decir es que fue del primer catálogo de PS3. Y ahora, querida audiencia, nos despedimos, pero nos vemos en la próxima batalla. Buena suerte, guerreros virtuales. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal!